Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola mis niños y mis niñas del tercer grado ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes Mi nombre es Claudia y este es un tema que les va a gustar mucho Habla sobre los animalitos y su alimentación ¿Qué les parece si te pones bien cómodo y prestas atención? ¡Vamos! ¡Adelante! Clasificación de los animales según su alimentación Antes de entrar al tema recordaremos que los animales se clasifican en Vertebrados son los que tienen esqueleto interno como el cocodrilo y el perrito Dentro de este grupo también podemos nombrar al loro, la rana, el conejo y el burrito Invertebrados son los que no tienen esqueleto interno Como los gusanitos, las mariquitas, la abeja y el pulpo También dentro de este grupo podemos mencionar a la mariposa y el caracol Ahora recordaremos un poquito más Se clasifican algunos animalitos de la forma como nacen Envivíparos, que son los que nacen del vientre de la madre Como el monito y el gatito También podemos mencionar otros animalitos que son vivíparos Como la jirafa, el elefante y la vaquita Dentro del grupo de los ovíparos son los que nacen de un huevo Como el patito Aquí también podemos encontrar a la gallina, el pavo, la avestruz y la paloma Ah, a no olvidarnos que los peces también son ovíparos Ahora sí, que ya recordamos cómo es la forma que nacen los animalitos Vamos a entrar a la clasificación de los animales según su alimentación El tipo de alimentación que tienen los animales está en función del lugar donde habitan Pues su medio les brindan la alimentación que ellos necesitan Ahora clasificaremos a los animales según su alimentación en tres grandes grupos Los carnívoros, que los representa el león Dentro de los herbívoros, la ovejita Y dentro de los omnívoros, al chanchito En muchos lugares lo conocen también como cerdo, puerco o marronito Iniciamos nuestro recorrido con los animales carnívoros Los animales carnívoros tienen un gusto especial en su alimentación Que lo vamos a ir viendo más adelante Los animales carnívoros se alimentan de la carne de otros animales Estos los cazan para luego comérselos Una ventaja que tienen algunos de los carnívoros son sus garras Que les permite atrapar a sus presas con mayor facilidad En el grupo de los animales carnívoros podemos nombrar al cocodrilo Al zorro A la morsa Al cóndor Y al guepardo ¿Alguna vez te preguntaste por qué los animales carnívoros como el tigre Tienen los ojos ubicados en la parte frontal de la cabeza? Muy bien Yo te lo explico Porque les ayuda a tener una buena agudeza visual Es decir, para observar mejor a su presa De esta manera les permite calcular sin errores la distancia para atrapar su alimento Ahora veamos a los animales herbívoros Que son completamente diferente a nuestros animalitos carnívoros Vamos viendo sus características Los animales herbívoros Son aquellos que se alimentan exclusivamente de hierbas y plantas en general Como el conejito Una de las características de estos animalitos Es que tienen los dientes de adelante Más grande que el resto de sus dientecitos Esto les sirve para cortar las hierbas Y trozar otros alimentos con mayor facilidad Entre los animales herbívoros Se puede mencionar al elefante El canguro Y el caballo Aquí también se menciona la oveja La vaca Que son animalitos herbívoros Dentro de los herbívoros Se encuentran los rumiantes Estos animalitos tienen una característica particular Digieren su alimento en dos etapas Primero Consumen su alimento Y luego realizan la rumia De aquí viene el nombre de rumiantes La rumia Es cuando el forraje U otros alimentos vegetales Se devuelven a la boca Para masticarlos Y mezclarlos con la saliva Dentro de este grupo Se puede observar A la jirafa Al chivo La vaca Y la llama También está la alpaca ¿Por qué los animales herbívoros Como el ciervo Tienen los ojos Ubicados en las partes laterales De la cabeza? Al tener los ojos Ubicados lateralmente Controlan casi 360 grados de visión Es decir Pueden ver lo que está a su alrededor Y a cualquier depredador Que quiera atraparlos Para devorarlos Por esta razón Mientras se alimentan Están atentos A cualquier ataque Ahora Entramos al último grupo De nuestros animalitos Que son los Omnívoros Los omnívoros Los representa El cerdito Es un animalito Que le gusta comer Mucho Y vamos a ver Ahora Cuáles son sus características De este grupo De animales Los animales Omnívoros Son aquellos Que comen De todo Su sistema digestivo Es capaz De digerir Vegetales Carnes Y otros alimentos Y aquí El mejor representante De este grupo También es el osito El osito Que no solo le gusta Comer carnes Y vegetales También le gusta Comer miel Entre los animales Omnívoros Podemos mencionar Al mapache La gallina Y la ardilla Estos son Animalitos Omnívoros Una de las ventajas De los omnívoros Es que siempre Tendrán Mayor probabilidad De conseguir alimentos No importa El lugar Donde habiten ¿Qué les parece Toda esa información? Muy interesante ¿Cierto? Ahora Que ya sabemos Cuál es la alimentación De los animalitos Vamos a tenerlo Muy en cuenta Cuando nos vayan A preguntar Es un tema Que te haya gustado Mucho Y nos vemos La próxima clase Chao mis niños Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho a la educación